Gracias, señor Presidente. En esta oportunidad voy a mencionar un pájafo de un trabajo realizado por instituciones sanitarias que participaron en el debate y que gentilmente lo compartió conmigo el doctor Alejandro Barceló. Y quiero que presten atención, porque lo que voy a decir ahora no se dijo en este debate, no se dijo en esta sesión. Bueno, quiero que nos saquemos la venda. Este proyecto de ley establece como principio general el derecho absoluto a obtener la práctica de abortos, incluso hasta los 9 meses cursados de embarazo y la obligación de los profesionales de practicarlos a las pacientes que lo requieran. Así como lo escucharon. Esta ley no sólo va a matar a los bebitos, a los niños de 12 semanas, sino a los de 9 meses. En el último día de gestación la mujer va a poder abortar y eso es una bellación. Y qué van a hacer con los médicos que se niegan, porque con los médicos con esta ley también están obligados a abortar. Qué van a hacer con los médicos, qué van a hacer con las enfermeras, con todo ese personal del hospital. Señor presidente, Argentina sí puede destinar todo ese dinero que pretenden gastar en el aborto legal. Argentina sí puede destinarlo para contener a todas esas mujeres que pasan por una situación de embarazo no deseado. Señores diputados, quiero agradecerles por este gran debate a todos. Quiero darles la gracia por permitirme estar acá humildemente debatiendo con ustedes en este día histórico. Más allá de los resultados de mañana, nosotros tenemos que seguir comprometidos con seguir trabajando por esta república. Hay algo que lo estuve compartiendo con los que creemos y estamos convencidos que tenemos que guardar las dos vidas. Créanme que yo comprendo y los entiendo la postura y respeto también la lucha que hacen con esta campaña por la igualdad de género. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué es lo que yo no puedo permitir? Que quieran lavarle la cabeza a nuestros jóvenes diciéndoles que las mujeres en la panza no tienen un bebé, que no es un niño lo que tienen en la panza. Cuando ustedes saben que ustedes las que estuvieron embarazadas le dicen a su hijito de dos o tres años que tiene la mamá en la panza y ese niño sabiamente dice, mi hermanito, un bebé. ¿Cómo pueden hacer eso con nuestros jóvenes? Lo he vivido en mi familia, con mis sobrinas, con mi propia hija. ¿Saben qué? Yo ya he ganado. ¿Saben qué he ganado? Por lo menos convencer a mi hija que lo que hay en la panza de una mujer es un bebé. Yo ya he ganado, señores. En esta oportunidad. Quiero dedicarles a todos, porque quizás siempre hay una oportunidad, un día en que alguien o todos podemos hacer un acto de grandeza. No es siempre. A veces la providencia nos llega a la no, un momento para hacer un acto de grandeza. No nos preocupemos por la magnitud de la tarea y las dificultades que encontramos. La bienaventuranza no pone el énfasis en la magnitud del éxito que logremos, sino en la magnitud del amor con que procuramos llevar a cabo la porción que nos corresponde. Señores diputados, señor presidente, defendamos la vida del niño, dejémoslo nacer. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.